Hola, voy a explicar brevemente el manejo de la cámara QMOX modelo SJ4000, también llamada SJCAM. En primer lugar la encendemos en el botón delantero. Para saber que está encendida vemos la luz está fija, la luz está fija y la pantalla iluminada. La primera opción nada más arrancarla es el modo grabación. Si le damos arriba se pone a grabar. Parpadea ahí, parpadea ahí y parpadea ahí. Paramos de grabar. Vamos a darle a la segunda modo de foto, que es adelante. Le damos un clic, pasamos a modo foto. Hacemos la foto y captura la foto. Tercer modo de navegación es lo que hemos hecho, tanto vídeos como fotos, podemos verlo. Y cuarto clic es configuración. Quiere decir, muy sencillo. Primer clic, nada más arrancar la grabación. Segundo clic, fotos. Tercer clic, lo que grabamos. Y cuarto clic, configuración. Dentro de la configuración voy a deciros lo que yo suelo usar, que es lo más sencillo y que es lo más optimizado para no complicarse la vida. No sé cómo se verá. He tenido, al tener tanta calidad la pantalla, he tenido que bajar lo que es la exposición. Espero que se lea más o menos bien, pero bueno, lo voy a decir igualmente. La resolución yo la tengo puesta en Full HD, la máxima calidad. Ocupa aproximadamente 2 MB por cada segundo. Aproximadamente. Vale. Clic de registro es que vaya empaquetando lo que son las grabaciones cada 3, 5 o 10 minutos. Aunque la grabación sea continua o se corte, se hace paquetes, para que luego se maneje mejor a la hora de editarlo. Yo pongo 3 minutos. El HDR puede estar encendido o apagado. Es una... optimiza lo que son los colores. Puede a veces gustar más, a veces menos. Es ir probando. Detección de movimiento es que se ponga a grabar cuando pasa alguien por delante. Y se para de grabar cuando deja de pasar. Sonido es que se oiga la grabación. Impresión fecha es que esté la fecha puesta en la propia grabación. A mí particularmente no me gusta. Modo grabación es un temporizador. Vale. Solamente en principio creo que funciona para foto. El vídeo no me ha salido. Tamaño de la imagen para foto, 12 megapíxeles. La calidad yo siempre pongo alta. Ocupa más, pero merece la pena. La definición también alta. Ocupa más, pero merece la pena. Balance de blancos para optimizar si hace sol, nubes, fluorescente. Pongo automático. No te compliques la vida. Color. Esto es para fotos. Color blanco, negro o sepia. Los ISOs te pongo automático. Exposición. En este caso, la grabación que estoy haciendo en este caso la tengo en la máxima exposición. En este caso pongo 0 de forma habitual para no complicar la vida. Detección de la cara es para imágenes. Estabilizador es importante tenerlo encendido. Revisión rápida es para poder ver lo que grabaste, pero te come más batería. Yo tengo desactivado. El idioma, la fecha, la hora que ponerlo al día. Apagado automático de la cámara. El sonido bip. Cuando das los botones de navegación arriba o abajo que estoy utilizando yo, suena pip pip, yo lo tengo quitado. TV out por defecto. Modo de televisión por defecto. Salva pantallas lo mínimo posible. Hace posible un minuto para que gasten menos batería. La frecuencia. Por defecto. Rotar. Que puede rotar la grabación. Si pones la cámara al revés, rotas y graba bien. Modo coche. Que el modo coche en principio no lo tengo tampoco muy desarrollado, pero creo que si en el momento lo pones a cargar en el coche se pone a grabar. Lo quitas y lo deja de grabar. OSD mode es una optimización de la grabación. Yo lo tengo encendido. Número de serio. Borrar. Puedo borrar un archivo o todo. Todos los archivos que haya grabado. Formato. Formatear la tarjeta de memoria. Y configuraciones por defecto. Y luego la versión. Yo creo que es bastante sencillo su uso.